Cantar, mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada, estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Poner riesgo al corazón dañando sentimientos Luna se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami no se da el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos para el cielo Te incito Aliviarnos para aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Amar a ciegas te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami no se da el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refugiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual No es casual que nos hayamos encontrado Te incito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admiro Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami no se da el pañuelo Mata la angustia aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo Si eres la cura Quiero tu cuerpo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aproveché y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aproveché y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Si money baby Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un mujer, es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoró Al país que yo cantaba, ella fue el class voló Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tu escu no les da el valor Es que me enamoró, con su carita de inocente Ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' oficial tienes los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca contigo perderme Yo contigo perderme, perderme Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte, tenerte Tienerte 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 El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no es coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene donde es mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas bebé Yo sé que esa boca tuya Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía Una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué Porque no me llamas, es que no me extrañas bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué Mejor le pido a Dios que me cuide Dime por qué 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Amor, ya no te necesito Se nos olvidó darle cuerda al reloj Después que te fuiste toda entrada se cerró Si te hace sentir mejor, la culpa es de los dos Crecer como persona es saber decir adiós Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes Nunca deje de querer Solo deje de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti No te necesito 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 Otra copia brugal Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me dejan llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Maldito sentimiento Cantinero y chemás La cuenta de mi vida en un bar La cuenta de mi vida en un bar Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar 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 Amén. 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 Amén.